hola muy buenos a todos que tal como están espero que estén muy bien el día de hoy en esta ocasión class royal y estoy acompañado de mi primo isaac hola yo quiero que tú hagas algo aquí y un cofre épico también no no pero va a haber uno épico de los últimos que salieron tienen 20 épica si tienen puras cartas epic vale 10.000 pero igual vale bastante pero porque tú estás aquí y vamos a comprarlo y quiero que compres esta legendaria el cementerio tengo 40.000 de oro ahí y se hace falta como como que quiero es lanza roca ejército de esqueletos y barril o globo vamos a ver de esas cuatro no 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 son puras cartas son puras cartas épicas no sale nada pura cartas épicas no es una caca tú a ti te gusta pero a mí no me gusta comprar compro 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 lo que sale en 10.000 es bastante darle bajándole poco a poquito ok balleta y la forma de verán y el 4 pero no la quiero dale yo te voy diciendo globo yo quería globo yo quería globo bien bien dale furia no la quería nadie ni sac la quiere dale 10 lanzarrocas agua yo quería globo y lanzarrocas y nada y lo podemos ver a nivel que es buena y buena chamo la puré imposible porque son puras épicas pero igualito no ahora ahora vamos a comprar el cubo este de 10.000 de oro para que mi primo compre la legendaria que actualmente me encanta es que una de las que más me gusta el cementerio vamos allá comprar 10.000 de oro y mi primo procede a comprar la legendaria que le da para arriba y simplemente la clic en comprar vamos a ver abajo abajo ahí está ya tengo cementerio lo podemos a nivel 2 es una carta que me encanta y ya ahora vamos a jugar unas cuantas batallas en mi primo y yo no habito el desafío de ese que se agrega ahorita el doble de elixir no sabes cómo es bueno es una batalla vamos una batalla y va a haber doble de elixir siempre desde el principio pero yo no tengo pero en el clan se puede hacer entonces ahorita vas a probarlo por primera vez también así que si quieres te creas un mazo que es más o menos caro y como es doble de elixir en ese mazo súper caro entonces doble elixir va a ser bien fino no me puedes dar mi oro o algo así gemas y además y cuando cumpleaños el 30 de noviembre 14.000 gemas no puedo ver lo que tú lanzas así tú lo ves es un tramposo dale está listo ok vamos allá mi primo ojo contra mí es increíble nunca había ocurrido esto vamos a ver isaac día 64 culito peladito no vas para acá no vas para acá tramposo 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 solo ve diciendo lo que tú quieras y lo que vas tirando vamos allá empiezo con bruja buena suerte me dice gracias caras ok golem de lo tiras algo tiras algo está perdiendo elixir cohetes ay dios mío y me mata la bruja que desgraciado que buena pero tienes que atacar tiene que bien 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 jugado ese 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 bombardero vamos a tirar aquí un montapuercos y unos guaros de élite vamos allá vamos allá ok muy buena esa vamos a meter aquí la descarga casi se me va el dedo me la va me la puedes tumbar me la puedes tumbar me la pues que cohete tan lol que esco es de espectacular me mataste a los bárbaros y todos vamos a tirar una bruja y me ya me está reventando la torre de la izquierda yo tengo aquí tumbando la de la derecha pero tú me estás reventando la otra flecha no serán las mejores metemos aquí el monta y defiéndete defiéndete crack defiéndete de eso que te va un montapuerco va súper cargado que buena mi especa muy buena muy buena igual te la tomo pero muy buena ok cuidado con la torre cuidado con la torre amigo mío no te enfades no te enfades carac está súper concentrado no dice nada vamos a ver pero mírenle la cara está súper concentrado un monte pero tienes que tirar de todo porque mucho elixir ve tiene mucho decir no puedes perder ni un poquito llegó el montapuerco y me lo mató de mini peca muy buena viene ese barril que lo voy a dejar pasar porque no me importa bueno debería haberlo tumbado porque me tumbó la torre que soy un loco no debería haberlo sapeado con el sap y ojito ojito que le podemos tumbar la torre de la izquierda mi primo no dice nada que le pasa a mi primo me tiene un cohetazo para matar a la bruja deberías hablar primo pero estás súper concentrado no dices nada pero di algo di algo bueno nada no dice nada él no quiere yo le estoy diciendo pero no dice nada así que no es culpa mía ya 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 no importa no importa está cambio por otro lado no te impacta cambio por otro lado puesto renuevo por la de la otra gente es muy difícil que la tumbes es increíble que me da que me da algo aquí en vivo ok se viene un gigante creto no me importa voy al ataque cohetes que me tiene increíble espectáculo pero voy con los barros de élite y fallas el cohete no puede ser como pudiste fallar eso la torre del medio y saca la torre del medio 64 porque ese nombre es porque isaac 64 porque yo tengo 64 años en serio en agua yo pensé que tenías 9 tiene 64 años eres más viejo que yo y tienes una cara de bebé increíble espectáculo ok ese barril increíble barril bien jugado vamos a poner aquí bien jugada fue buenísima bien o más 8 0 macho 8 0 macho 8 0 más 8 0 y sac donato vamos allá vamos allá parece que si va a ir a luz te imaginas que se fue herido la luz me mato porque si se va a la luz se pierde todo si se va a la luz se pierde todo y me da un infarto me da un infarto si se va a la luz vamos allá vamos allá vamos allá voy con todo voy con todo vamos bien jugado así que te que ataque y no te defiendas eso está bien porque si sabes que vas a si sabes que te va a tomar la torre puedes ir al ataque de una vez y ya como la das por perdida me haces un poquito daño en mi torre y ojito ojito que dragón y fenal es un pupusito y no llega y ahí hay más duendes ahí no sé que hay como 300 mil duendes y esas flechas ahí para matar a todo eso que buena esa flecha vamos a tirar aquí un maguito y viene con macho o sea que he pasado es mi primo y sac está súper concentrado que ni siquiera aparece en la cámara lo que la gente te quiere ver a ti y sac no te pongas así el mega esbirro voy a hacer una choza de duendes ahí comenta tu comenta tu comenta tu dale bueno lanzó la flecha para matar esos esbirros de la vi de lava de la vida le sigue comentando que la gente le gusta voy a lanzar los bárbaros para ver si mata nunca he probado el bueno bueno lo mató que buena que buena y ahora lanzó y que lanza el barril de duendes no lo digo por donde pero porque ya sabes no yo no me lo esperaba por ahí vamos vamos la flecha y la flecha donde están las flechas ahí hay llegó el de agua infernal le sigue comentando que a la gente le gusta ahora no sé qué lanzar por ahora ahora la sola mosquetera para rellenar todo eso ahora lanzó el barril de duendes por acá para y que para entrar que en mí nada ahí va igual el sabueso no tiene que lanzar no tengo la flecha no hace falta la fecha te puede defender con otra cosa está bueno porque te pregunta creí si está creí si está todo loco bien jugado gracias y sac no hace falta que te lo diga en el juego porque te tengo aquí al lado vamos a ver si se va a acabar la partida puede que gane puede que pierda puede que remonte vamos a ver yo no voy a jugar a ver si me remonte y sac 6 y bueno eso fue todo el vídeo y mi primo le va a decir unas cuantas palabras ya para para finalizar bueno yo subí un vídeo musical hace poquito que le me gustaría si fueran al canal y le den like y lo comenten y que les digan qué tal si les gusta o no es un vídeo de rap de mi primo y sac es un crack rapeando vayan a verlo y nada cuídense nos vemos hasta la próxima ahí está nos vemos hasta la próxima adiós y 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